Soy Paola González, diputada federal de Morena, del Estado de Nuevo León, y estamos aquí mis compañeras y sus servidoras del Grupo Parlamentario de Morena porque estamos hablando del caso de Abril Sagaón, que es quien perdió la vida hace dos días y fue a causa de su propio ex marido. Abril sufrió un atentado de muerte golpeándola con un bat de béisbol en enero de este año y fue procesado este sujeto por tentativa de feminicidio porque Abril estaba dormida y el juez fue quien liberó, reclasificó el delito y lo puso como violencia familiar, por lo cual dejó en libertad a este sujeto, Juan Carlos García. Saliendo y privando de la vida Abril hace dos días, el 25 de noviembre precisamente, el día de la eliminación de todas las formas de violencia. Federico Mosco González es el juez responsable de este feminicidio, quien irresponsablemente vulneró todas las premisas fundamentales apegadas a derecho que violentó todos los tratados internacionales y los protocolos internacionales para proteger a las mujeres y eliminar todas las formas de violencia, separándose así por mucho de su facultad de interpretación que la Constitución le confiere, trasgrediéndola de una forma dolosa. Ahora que Abril ha fallecido, queremos levantar la voz en contra de este juez, Federico Mosco González, juez de control de la Ciudad de México, y estamos pidiéndole al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la destitución del cargo de este personaje, así como también estamos dando cuenta a la Judicatura de aquí de la Ciudad de México, Consejo de la Judicatura, para que se proceda también a la inhabilitación de este juez, así como también estamos dando cuenta al Congreso Local de la Ciudad de México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque también ha habido otras cuestiones en la labor jurídica de este juez aún. También en agosto liberó a un médico que violó en Instapalapa, en el Hospital de Seguro Social, a una mujer enferma terminal y lo liberó en agosto de este año. Voy a pasarle la voz, nosotros estamos pidiendo, como les digo, la destitución, la inhabilitación y la apertura de un proceso judicial en contra de Federico Mosco González, juez de control de la Ciudad de México, quien liberó a Juan Carlos García, quien es quien privó de la vida a Abril, que es del Estado de Nuevo León precisamente. Le voy a pasar la voz a mi compañera Rocío Villaraos, para que ella también, que es de aquí de la Ciudad de México, pueda hablarnos. Y todos estamos con Abril, la voz de Abril, y es Abril Pérez Sagaón quien perdió la vida. Gracias, buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan. Pues en esta, estamos justamente dentro de los 16 días de activismo contra las violencias hacia las mujeres, y este es un acto que no se puede pasar por alto. Por eso, aunado a lo que ya decía mi compañera diputada, exhortamos también al Congreso de la Ciudad de México a que se sume a levantar la voz en esta exigencia de acabar con la impunidad y exigirse haga justicia. Queremos que sea inhabilitado y instituido este juez Federico Mosco González y sea revisada la aplicación de la justicia por parte del Poder Judicial, porque desde el Congreso hacemos reformas para que el marco legislativo se fortalezca y se haga justicia. Pero si el Poder Judicial, en su interpretación, no es capaz de impartir esta justicia, pues no vamos a avanzar. Entonces, exigimos que sea aplicada la justicia. Muchas gracias. Bueno, yo quiero tomar la palabra en mi carácter de responsable de la Subcomisión de Violencias de Género y Feminicidio y decir categóricamente que quien mató a Abril Pérez no sólo fue su marido, sino el juez del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Es corresponsable de este feminicidio artero porque reclasificó el delito. El delito original era de feminicidio, tentativa de feminicidio. Reclasifica el delito y dice que es violencia doméstica. Esto evidentemente no sólo implica la inhabilitación del juez, implica la responsabilidad. Penal contra el juez. Y desde la subcomisión vamos a solicitar una reunión con el presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México para conocer todos los casos, porque no es el único caso que tenemos donde la vida de las mujeres está en riesgo. Quiero decirles que normalmente en la violencia feminicida las mujeres van por lo menos a denunciar tres veces antes de que se acometa el crimen en contra suya, de que sean asesinadas. Y en este caso me parece que ya urge que tengamos una reunión formal con las autoridades, tanto de justicia como con las fiscalías. No podemos permitir que continúe esta barbarie que se ha instalado en este país contra las mujeres, que es el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Entonces vamos a pedir esa reunión con el tribunal para ver todas y cada una de las carpetas de investigación que hay justamente en estos casos de violencia reiterada contra las mujeres que acaban en feminicidio. Los feminicidios efectivamente, como lo han señalado muchas mujeres en este país, se pueden evitar. Y en este caso se pudo haber evitado, actuó correctamente en la Procuraduría Justicia de la Ciudad de México, pero no así el tribunal y el juez, el juez que tomó la causa. Entonces sí nos parece que se tiene que dar una medida ejemplar, no sólo destituyéndolo, sino que tengan una responsabilidad penal como corresponsable de este delito de feminicidio, porque ¿qué juez puede reclasificar cuando una mujer fue golpeada con un VAT cuando estaba dormida? ¿Qué pensaba? Que no corría riesgo su vida, me parece que es gravísimo lo que está ocurriendo y que después no se sorprendan las autoridades competentes que tienen bajo su mando o bajo su cargo la aplicación de la justicia de que las mujeres estén manifestando, porque las mujeres lamentablemente corren riesgo en su vida el día de hoy, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Muchas gracias. El punto de acuerdo con exhorto de urgente lluvia resolución ya está ingresado aquí en la Cámara de Diputados, lo votaremos en un momento y hacerle un llamado al titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como dice mi compañera Lorena Villavicencio, vamos a hablar con él, no nada más con él, sino en todo México, porque no podemos seguir teniendo estos actores judiciales tan deprimentes y que llevan a que existan este tipo de injusticias, de barbares, exactamente están fomentándolas, es responsable y solicitamos que se le abra un proceso judicial en contra de Federico Mosco González, este juez de control que reclasificó irresponsablemente este delito, dejando en libertad a Juan Carlos García, quien asesinó a Abril Pérez Agaón el 25 de noviembre en presencia de sus hijos. Muchas gracias. Aprovechando esta extraordinaria oportunidad que nos abre la denuncia de Abril Pérez, también yo quiero plantear que el problema, si bien está ya en el ejercicio concreto de la justicia de parte de los jueces, los ministerios públicos para el caso Naucalpan, por ejemplo, es terrible, porque cuando una mujer que ha sido violentada por un hombre, conozco varios casos específicos de mujeres violentadas por un hombre que van al Ministerio Público, el propio Ministerio Público no procede, o sea, desde ahí se detiene el ejercicio de la justicia. En Naucalpan el Ministerio Público deja pasar una cantidad enorme de casos que debían de ser, de ciudadanos que deberían de haber sido consignados por temas de violencia y que no lo son. Ya después en este que estamos mencionando de la ciudadana en paz descanse de Abril Pérez, ella por lo menos el caso llegó al juez, en la mayoría de las veces ni siquiera llega al juez, porque es el propio Ministerio Público de muchos lugares, el Estado de México está plagado de eso, pero la ciudad y todos los estados de casos que ni siquiera tienen la oportunidad de que pase al proceso penal propiamente dicho. Entonces, es un tema muy grave, las mujeres, las diputadas, en el caso de esta legislatura, estamos absolutamente conscientes de que tenemos que hacer algo y lo que vamos a hacer, ya lo decía la diputada Villavicencio, es empujar a la autoridad para que cumplan con el deber de realmente prever el problema, porque los feminicidios son producto de muchas cosas, el sistema patriarcal es un gran problema, pero sobre todo el modo en que no se está impartiendo desde la autoridad del Ministerio Público hasta lo que sigue, la justicia que tendríamos que tener y eso está provocando, porque en muchas ocasiones las mujeres saben quiénes son los violentadores, van y los denuncian y no pasa absolutamente nada y entonces es peor, porque esa mujer que denunció un acto de violencia, ahora sí va a ser la víctima del sujeto que quiere impedirle su posibilidad de que siga actuando penalmente. Entonces, necesitamos que los medios de comunicación nos ayuden, por favor, a socializar este grave problema, porque nuestra obligación de ahora en adelante también está siendo empujar a la autoridad a que haga lo que tiene que hacer en protección a este gravísimo problema. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Gracias y gracias a todos y a todas las diputadas que se están sumando para votar esto en unos minutos. Gracias por sumarse a la voz de abril. No sé si hay una pregunta. Gracias, muy amables. Gracias. 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 Gracias.